Fuiste un hombre, sí, y como hombre dijiste, que Dios muestre el poder de Talos Corona de Tormenta, amigo. ¿Quién va a comenzar? Yo lo haré. Ante la llama antiga. Nos lamentamos. Ante esta pérdida. Lloramos. Por los caídos, gritamos. Y por nosotros, marchamos. Su espíritu ha partido. Miembros del círculo, retirémonos a la forja inferior a llorarlo juntos. ¿Aún tienes los fragmentos de Guzrat? Tengo que prepararlos para volver a montarlos. Ten cuidado con ellos. No queremos que haya más fragmentos, ¿verdad? Por supuesto, tengo que pedirte un pequeño favor. Existe otra pieza, una que Kotlak siempre tiene cerca de sí. ¿Podrías ir a sus aposentos y traérmela? No sé si soy la persona más indicada para husmear en sus cosas. Gracias. Estaré aquí. Gracias. 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 ¿No puedes estar orgulloso? has vuelto. Gracias. Gracias. Tus hermanos de escudo se han retirado a la forja inferior. Creo que te están esperando. ¿Qué pasa? No se trata de eso. Deberíamos estar honrando a Kodlak sin importar qué pensemos sobre la sangre. Tienes razón. Es lo que quería y se lo merecía. Kodlak solía hablar de una forma de limpiar su alma, incluso en la muerte. Ya conoces las leyendas en torno a la tumba de Islador. Las almas de los heraldos escucharán la llamada del acero del norte. Ni siquiera podemos entrar en la tumba sin Gudrath y está fragmentada, como ha estado durante mil años. Ni los dragones no eran más que historias. Y hubo un tiempo en que los elfos gobernaban Skyrim. Que algo exista no significa que deba existir. La espada es un arma, una herramienta. Y las herramientas se rompen y se reparan. ¿Es eso? ¿Has reparado la hoja? Esta es la primera vez que dispongo de todas las piezas gracias a nuestro hermano de escudo. La llama de un héroe puede volver a forjar lo que una vez se quebró. Las llamas de Kodlak alimentarán el renacer de Gúthelat. Y tú volverás a reunirte con él. Como portador de los fragmentos, tú deberías ser quien porte a Gúthelat en la batalla. Los demás, preparaos para viajar a la tumba de Isgramor. Por Kodlak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el lugar de descanso de Isgramor y de sus generales de mayor confianza. Deberías tener cuidado. Kodlak tenía razón. Dejé que la venganza dominara mi corazón. No me arrepiento de nada de lo que hicimos en sombra errática. Pero no puedo continuar con la mente nublada o el corazón apesadumbrado. Los compañeros originales. Los mejores guerreros descansan con Isgramor. Tendrán, tendrán que demostrarles lo que vales. No es que molestes. Apuesto a que en realidad nos esperaban. Solo quieren asegurarse de tu valía. Prepárate para una batalla honorable. Devuelve Woodrath a Isgramor. Eso debería despejar el camino. De acuerdo. Algo ha cambiado en las lunas, hermano. ¿Hay alguien ahí? Bastante bien. Vamos. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Puera! ¡URA! 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 ¡Vamos! ¡Nadie se esconde por los cuantos! ¡Vamos! ¡Ya me he venido de ti! No puedo ir más allá, hermano da escudo. Desde lo del túmulo del hombre de polvo, las cosas grandes que se arrastran son demasiado para mí. Todo el mundo tiene sus debilidades, y esta es la mía. No me enorgullece, pero me quedaré atrás con Vilcas. Dale recuerdos a Isgramor. ¡Es hora de acabar con esto! ¡Atrápadlos! ¡Bueno, bueno! ¡Otro gusano que aplastaré con mi bota! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! ¡¡mmm! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, bueno. Vamos a ver cómo peleemos. Vamos a ver cómo peleemos. Vamos a ver cómo peleemos. Vamos a ver. 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 ¿Crees que te tengo miedo? Vamos a ver. 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 ¿He oído bien? ¿Ha dicho que tú liderarías a los compañeros? Te has ganado. Te has ganado el derecho. Tu fuerza y honor son evidentes para todos. Y mi honor es ser la primera en dirigirme a ti como heraldo. Debemos comunicárselo a los demás.